Estamos muy contentos porque la cantidad de compañeros que ha votado es importante, considerando que es un solo día y una sola lista, el 53% de votos, del porcentaje de votantes es lo que han asistido, está muy bueno, y aparte el resultado también fue muy bueno porque el 95% fueron de votos positivos y un 5% de voto en blanco. ¿Esto cómo se lee? Digo, de ahora en más, ¿no? Primero consideremos que venimos de dos años de una gestión muy difícil, muy dura, con un panorama nacional complicado, muy complicado, y eso siempre genera tensión dentro del campo en el que uno representa que son los docentes de nuestra universidad. Por lo tanto, eso ya hace que hemos tenido una aprobación importante por parte de los docentes de la gestión que ha hecho la conducción que ahora va a ir dejando este mandato para darle paso a una nueva conducción. Y también, por otro lado, considerar que la lista nueva es una lista que ha tenido una alta aceptación por los compañeros docentes y compañeras docentes, por eso lo vemos muy positivo, estamos muy contentos, la verdad que está muy bueno. Ahora, profesor, por lo que usted dice respecto de lo que es la realidad nacional, ¿contentos pero en el buen sentido, con el cuchillo entre los dientes? Por supuesto, como siempre decimos, nosotros estamos siempre con todo el entusiasmo para pelear por los derechos de los trabajadores y trabajadoras que representamos porque ese es nuestro rol, esa es nuestra función. En un panorama muy difícil, verdaderamente un panorama muy complicado a nivel nacional, y bueno, es un desafío más, ahora le tocará esta nueva conducción, pelearla y transpirar la camiseta para poder sostener nuestros derechos y mejorar y ampliar nuestros derechos también, que es otra lucha interna dentro de lo que es nuestras paritarias locales. Un profundo agradecimiento, primero a todos los compañeros que participaron de estas elecciones, segundo a la Junta Electoral porque se desarrolló de una forma impecable, y luego a los compañeros de esta nueva lista que realmente creemos que es una lista de lujo, y mucho agradecimiento por todo lo que han trabajado todos, hemos laburado mucho para que esto sea bueno y así salga.